...viene Samuel Manegas para dominar desde el medio. Quiere colocarle el pase a Carlos Mario Arboleda, es peligroso como se mete el equipo del Itagüí, penal señor. Sancionó pero a máxima, miró a línea, miró al auxiliar. Señaló la infracción, quiero verlo. No sé, es una... ...tiene Biafra, uno, dos, tres, le pega Biafra, gol de Itagüí. Y... ¡Gol! Tiro penal. Le pega de pierna derecha, la pone muy cerca del centro, tirándola al portero que se jugaba a la derecha. Y Biafra, que con sutileza la pone a la mitad. De manera horizontal, el pase en dirección del hombre que llega sobre esa parte que es Víctor Giraldo. Tiene el dominio de la feria, que va al piso, le abre el brazo a Javier Arizala. Y le comete la falta al hombre que aparece sobre esa parte que es Wilmer Díaz Locubi. Y mucho más hacia el centro, estaba bien. En larga distancia como es, está Limota. Va tocando la Giraldo, mira el golpe de cabeza. ¡Esa la pelota! ¡Se le va al fondo de la red! ¡Alcanza a rozarlo un hombre del... ¡Gol! ¡De la equidad seguro! ¡El centro de Víctor Giraldo! Parece que el balón toca a Javier López, que es el último en tocarla en el Itagüí. Y es el premio que más, para el equipo que más hacía por el partido, como era el conjunto asegurador. Se había relajado el conjunto del Itagüí. Y en este disparo, llega el empate para el conjunto asegurador. Me imagino que...